A todo el pueblo de Patsún que nos ven por este medio, pues mi nombre es Abel Jocholá Cancach, pues formo parte de los amigos del ciclismo patsunero acá en Patsún, pues es un gran gusto también de estar acá con ustedes y hay que agradecer ahí a Canal 98 por esa oportunidad que nos da de dirigirnos al pueblo. Ustedes tienen un evento importante a celebrar este próximo fin de semana, ¿en qué consiste esa actividad ciclística? Bueno, sí, es una actividad muy importante a nivel nacional, internacional, UCI Chapin, pues es una actividad que se hace en diferentes países cada año, pues ahora la Unión Ciclística Internacional se le dio a la Federación Nacional de Ciclismo Guatemala, y el presidente de la federación nombró ese municipio, ya que años anteriores hemos hecho algunas actividades deportivas y se ha visto la afición que han salido a apoyar a los ciclistas, pues tal vez para hacer un poquito de historia de lo que hemos hecho con los amigos del ciclismo patsunero, pues hace tres años se corrió la Vuelta del Porvenir, se terminó allá en la colonia, no sé si se acuerdan que fue una contrarreloj individual, es una actividad también internacional, pues es una Vuelta del Porvenir, es una competencia sub-18, y luego la Federación Nacional de Ciclismo nos dio otro evento, es una contrarreloj individual, que salió allá en Chichoy Bajo, también culminó allá en la colonia San José, entonces se ha visto la participación de la gente que le gusta el deporte, entonces lo que es el ciclismo, entonces hace un mes igual hicimos otra competencia, coordinamos ahí juntamente con la Federación Nacional de Ciclismo, con el presidente señor Estuardo Rodríguez, nos dio esa clásica a nivel nacional, pues participaron 17 equipos, pues a Dios gracias también se terminó la clásica sin ninguna novedad, entonces la gente ha respondido lo que es patsun con esa afición, entonces desde ya ha venido, ahora la Federación nos dio nuevamente ese evento de lo que estamos hablando para este fin de semana, se va a correr dos días, el primer día se corre aquí en Patsun, arrancamos aquí en la mañana, sale a las 9 en punto, la alargada se va para la autopista nueva que se acaba de inaugurar, cuatro vueltas y meta aquí frente a la municipalidad de Patsun, pues son 133 kilómetros el recorrido para el día sábado, y el día domingo pues se corre otra etapa, eso ya se corre allá por la costa, se empieza por Amatitlán, se va para el puerto de San José, se viene por el camino viejo, por Mazagua, por Escuintla, vuelve a bajar otra vez para el puerto de San José, la meta en Escuintla son 217 kilómetros para el día domingo, pero la competencia, o sea que eso se divide en dos partes, la competencia del sábado es totalmente, es de un día, se premian los primeros 20 en efectivo, y también hay puntos, se premian los primeros 20 también en puntos, también los ciclistas necesitan rankear, entonces esa competencia es una competencia internacional, vienen corredores de extranjeros, pues ya Costa Rica, hoy lo vi hoy en la mañana, que ya están entrenando aquí por Tecpan, ya están por aquí, entonces corren los mejores equipos nacionales, está el equipo de Coajo Luna, el de Corrabaño, está el Inol One La Red, está el Opticas Deluxe, y todas las asociaciones van a participar esta vez, entonces es un evento muy importante, entonces esperamos ahí el apoyo a todo el público, a todo el pueblo de Patsún, que salgan a apoyar a los ciclistas, pues ellos vienen a dar sus mejores esfuerzos, y también pedimos ahí el apoyo a los transportistas también, que nos puedan comprender este día, no es de todos los días, podemos estar tal vez dos, tres horas allí, tal vez si se va a tapar el paso, pero es una actividad muy importante, es una actividad muy alegre, esperemos ahí que el pueblo de Patsún, que nos puedan comprender, sí sabemos que hay necesidades también, pero igual el deporte es muy importante, ya que a través del ciclismo, Patsún ya está muy reconocido a nivel nacional e internacional, porque queremos dar una buena imagen también por Patsún, porque hay muchas personas dentro y fuera del país, que van a ver esta actividad internacional.